Brrr, jaja, Anuel, Anuel Regalate a la muerte, baby, uah ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer Giselle, mi nena Tú eres una yala y tú eres mala Baby, no te vayas, mátame Tú eres una yala y tú eres mala Baby, no te vayas, mátame Sé que me extrañas Tú en mi cama Baby, tú eres mala Tú en mi cama Baby, no te vayas Debórame, uah ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Uah ¿Qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Baby, dime qué tengo que hacer pa' que tú seas mi mujer? Yo voy con los diablo pa' allá Ven con tus amigas pa' acá Rebota esa nalga pa' acá Y nos vamos, nos comemos allá Yo voy con los diablo pa' allá, pa' allá Baby, ven con tus amigas pa' acá, pa' acá Rebota esa nalga pa' atrás, pa' atrás Y nos vamos, nos comemos allá Baby, tú eres mala Tú en mi cama Baby, no te vayas Debórame Tu eres una diablo Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Oh, oh, oh Baby, no bailas Oh, oh, oh Diablo en mi cama Dos mil los gustos y los tacones Ella se emborracha y en cuatro se pone Y siempre me pide que no la traicione Y siempre la hacemos pero sin condones Y se me trepa encima Y tanto mojado el clima Y con la perla yo voy pa' encima Y me dice que rico, tú me lastimas Uwak Sudando y bailándome Caliente y tocándome Y ella no para de beber Entre ti yo enloquecer Una diablo Y tú eres mala Baby, no te vayas Mátame Baby, tú eres mala Tú no es mi cama Baby, no te vayas Debórame Oh, 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 oh Regálate la muerte, baby Regálate la muerte, baby Uwak Mára dime si estirán los intocables de los Illuminati Brrrr Anual Uwak Uwak Bebecita 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 Chau Un chai Chau S